Nos parece interesante consultar a la sociedad civil, a las entidades sociales, desde los brigadas, los cadistas, pero también otros colectivos, como por ejemplo las plataformas de ley de memoria histórica. Por eso, como digo, lo que planteamos desde el equipo de gobierno es que se haga un proceso participativo donde se pongan varios nombres sobre la mesa y que en base a ese proceso acabemos eligiendo, como digo, toda la ciudadanía un nombre para el estadio. Evidentemente, también debemos contar con la opinión de la oposición.